La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos, Cambiamos el Mundo Hoy les traemos el tema, ¿Qué es la Biosfera? Cuando el ser humano empezó a estudiar este planeta, lo quiso clasificar poniéndole capas, áreas, zonas, segmentos y demás para poder estudiar de una manera más eficaz Y una de esas capas que utilizamos para estudiar o clasificar la vida se llama la Biosfera Esto viene del griego bios, que significa vida, y esphaida, que significa esfera El término fue acuñado por el geólogo Edward Suez a finales del siglo XIX Edward fue un geólogo austriaco, experto en la geografía de los Alpes Él fue el que se inventó ese término Pero, el concepto ecológico de Biosfera se amplió en la década de 1920 con Vladimir Bernaski que le dio el significado que conocemos hoy día Fíjense de qué época estamos nosotros ya clasificando la Tierra para poder estudiarla Esto implicaría que si nosotros estudiásemos eso que llamamos Biosfera tendríamos que cementarla en tres grandes aspectos planetarios Uno es la litósfera, que es todo referente a superficie, o sea la Tierra como tal El otro es la atmósfera, la capa de gases que rodea al planeta Tierra Y por último la hidrósfera, que es todo lo que tenga que ver con el elemento agua Tanto en océanos, ríos, manantiales, lagos, etc, etc, etc Entonces, estudiando esa Biosfera en estos tres renglones Nos topamos con que la litósfera contiene todo lo que es la vegetación Toda la vida que se expresa a través de ese gran reino Y también contendría a los animales Tanto los que caminan por la superficie, como los animales que viven bajo tierra No obstante, esto también estudia lo que es las plantas y los animales muertos Eso vamos a verlo más adelante Como también estudia la vida a nivel microscópica, organismos microscópicos Todo esto dado como manifesté en esa área de la Biosfera que se llama la litósfera Lo que es la atmósfera comprende a todas las especies de animales que se desplazan utilizando el aire, obviamente Y cuando hablamos de la hidrósfera nos estamos refiriendo a todo tipo de criaturas en el mar que también se desplazan en este Pero también tenemos que mencionar a todo tipo de organismos marinos que aunque no se desplacen, existen Todo esto lo que comprende lo que se llama la Biosfera Ahora bien, cuando la ciencia intentó clasificar o denotar límites a partir de donde la vida se expresa Dijeron lo siguiente La distósfera comprende desde la superficie de la tierra hasta unos 9 kilómetros hacia arriba O sea, porque más para allá ya no hay vida expresada Y en lo que respecta debajo de la superficie de la tierra hasta unos 2.8 kilómetros como máximo hasta donde se expresa la vida Y en el océano se estableció hasta los 5 kilómetros por debajo de la superficie Que hasta ahí es que la vida tiene expresión Interesantemente la naturaleza no tiene nada que ver con que nosotros pongamos límites a lo que es su expresión Ya hoy día se ha encontrado vida manifestada hasta los 11 kilómetros de profundidad Corresponde en este caso lo que muchos ya conocen como la Fosa de las Marianas Quiere decir entonces que ya nos ha roto lo que es el esquema de limitar la vida Como también se ha encontrado vida por encima de los 10 kilómetros de altura Entonces ya esto de delimitar a la biosfera porque así que tiene que ser Creo que ya se puede dejarlo de un lado Porque la naturaleza no tiene nada que ver con que le pongamos límites Si tenemos nosotros que ver que desde las especies más pequeñas, las microscópicas, en la superficie de la tierra Hasta la especie más grande que hoy día vive, en el caso de los elefantes La vida se expresa Desde lo microscópico hasta lo macro, dentro o sobre la superficie de la tierra Pero igualmente en el océano, desde lo microscópico, que sería por ejemplo el planto marino Hasta la especie más grande, actualmente viva, que es la ballena azul Que tiene unos 40 metros de longitud La biosfera tiene su manifestación Es decir, desde lo pequeño hasta lo grande, en ambos aspectos Pero cabría preguntarnos ¿Somos nosotros, los seres humanos, capaces de dañar la biosfera? La respuesta es un sí mayúsculo Tan mayúsculo que no cabría en esta pantalla Cuando el ser humano se da la tarea de deforestar, de acabar con lo que es la vegetación Está destruyendo literalmente la litósfera Porque la vida inicia allí, en lo que es el reino vegetal Cuando el ser humano se da la tarea de contaminar los suelos Contamina lo que se llama la capa vegetal Que es donde nace la vida En este caso, reitero, el reino vegetal y otros microorganismos que también se manifiestan en su suelo Está dañando la biosfera literalmente Cuando el ser humano contamina las aguas Tanto de ríos, manantiales, lagos, el océano inclusive Que ya se ha convertido en un gran vertedero de basura Está literalmente dañando la hidrósfera Y en consecuencia está dañando la biosfera de este planeta Quiere decir que sí Nosotros somos capaces de destruir la biosfera en cada una de esas etapas Cuando el ser humano contamina la atmósfera, contamina el aire que respiran todos los seres vivos Está literalmente dañando la biosfera Interesantemente es que este daño que está causando Pongamos el ejemplo de lo que es la atmósfera No lo está únicamente haciéndoselo a la atmósfera como tal Y dañando la biosfera como si fuera algo independiente a nosotros No, nos está perjudicando a nosotros mismos Esto que ustedes ven en pantalla, cualquiera cree que es uso de mascarillas Por el tema del COVID-19 que se dio en 2020 No, ante el COVID, ante 2020 La gente en China, en este caso esta ciudad de Beijing Ya usaba mascarillas ¿Por qué? ¿Por contagio de enfermedades? No Por la neblina de smoke, de humo que tienen ese tipo de ciudades Hay muchas ciudades en el mundo que tienen este problema De que la atmósfera está tan contaminada Que ya se ha vuelto prácticamente irrespirable Y la gente tiene que andar con mascarilla Quiere decir que al nosotros llamar la biosfera Nos estamos dañando a nosotros mismos Yo creo que es momento que nosotros hagamos conciencia De esto que estamos hablando De que la biosfera es el espacio dentro de la tierra Donde nosotros mismos existimos Porque la litósfera, que es la tierra que pisamos De ahí nos alimentamos La litósfera es la que hace posible que la vida animal se manifieste Que la vida vegetal exista Y nosotros también somos parte de ella Porque de ella nos alimentamos en gran medida Y en lo que respecta a la atmósfera El ejemplo que puse anterior Demuestra que si nosotros lo dañamos Como parte de la biosfera que es A nosotros mismos nos hemos estado perjudicando No es algo nuevo Algo que ha estado existiendo hace décadas atrás Y que hoy día simplemente se ha acentuado Por el daño que hemos causado a este planeta Enfocándome lógicamente en lo que es la biosfera Y si nos vamos al tema del agua Ay Dios mío, hay que la cosa tiene Hay que sacar un plato aparte Lo que es la contaminación que hemos creado En la hidrósfera Que ha traspasado no únicamente ríos y lagos Sino el océano mismo Como manifesté hace un rato Que se ha convertido en el gran vertedero De deseos sólidos de la humanidad Una gran cloaca planetaria Se han vuelto en nuestros océanos Todo justo por la inconsciencia que tiene el ser humano Del respeto a este mundo Del respeto a la biosfera de la cual depende Es como si no nos hicimos cuenta De que nosotros somos parte de la biosfera Estamos arraigados a ella dentro de su litósfera Porque ahí es el que caminamos No volamos ni andamos bajo el agua Vivimos a través de la litósfera Y no nos hemos dado cuenta Que este querido mundo nuestro, este planeta Es nuestra casa Y que esos tres aspectos de atmósfera, hidrósfera, litósfera Es lo que hace posible que nosotros existamos Quizás es el momento ya de que valoremos Y aprendamos a respetar a nuestro querido y amado planeta Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!